Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los iniquos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Bienvenidos a este nuevo segmento de la Escuela Sabática Universitaria. En esta ocasión analizaremos la lección 6 que lleva por nombre ¿Cómo hallar descanso en los lazos familiares? Vamos a presentarnos para comenzar con el estudio de hoy y voy a pedirles a mis compañeros que se presenten mencionando su nombre, qué hacen y su texto favorito de la Biblia. Yo voy a comenzar. Pues ya soy Uriel Suárez, trabajo en la Escuela de Derecho y mi texto favorito es Salmo 23. Todo el Salmo. Mi nombre es Oster, trabajo en la UM Virtual y mi texto favorito es San Juan 3.16. Mi nombre es Javnia, soy educadora, estudio la maestría en gestión curricular y mi versículo favorito es Éxodo 14.14 que dice el Señor pelearía por vosotros, pero por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Mi nombre es Daniela Frutos, yo trabajo en la maestría en salud pública y mi texto favorito es todo el Salmo 139. Bien, gracias. Unos textos bien conocidos, otros como que nos despiertan la curiosidad para saber qué dicen, pero bueno, para el estudio de hoy voy a pedirte Oscar que nos diriges en oración. Claro que sí, oremos. Señor, en esta hora te damos gracias por la vida que nos das y ahora al abrir tu palabra queremos pedir tu dirección. Amén, acompáñanos en este estudio, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues bueno, en el estudio de hoy tenemos el tema de la familia y fíjense que como abogado me enseñaron a estudiar la familia en su función social, ¿no? Es este lugar, este núcleo de la sociedad en donde se empiezan a desarrollar las relaciones jurídicas primarias como la filiación, asuntos como la herencia, ¿verdad? El patrimonio familiar, el matrimonio, todas estas relaciones que de alguna manera nacen de esta institución que es la familia. Y bueno, la familia también sabemos que puede ser este espacio de crecimiento, ¿verdad? De apoyo, de amor, de desarrollo, pero tenemos sus excepciones. No a todos nos ha tocado estar en una familia amorosa y en ocasiones ese plan que Dios tiene para las familias pues no se llega a concretar, ¿no? ¿Cómo podemos encontrar descanso en este ámbito de la vida? ¿Cómo podremos encontrar descanso en la familia? ¿Qué tendrá que ver la familia con el descanso? Bueno, pues vamos a revisar la historia de José y sus lazos familiares para ver a Dios en acción trayendo sanidad y descanso emocional a través de las relaciones un tanto tóxicas que le tocó a él experimentar, ¿ok? Y bueno, para este efecto me gustaría que alguno de ustedes me contara cómo percibe o cómo era la situación de José. Bueno, José estaba en una familia, un tanto pudiéramos llamarla disfuncional, ¿no? Una familia extensa. Y esto no solamente lo caracterizaba a él como en su familia nuclear, sino que ya también de su descendencia, de sus abuelos y todo ya venía como con esta parte de que la familia no tenía una familia nuclear. Entonces, había varias personas referentes como madres, un padre, una serie de hermanos. Él nace de la mujer amada por su padre y también, pues bueno, él es un hijo especial, ¿no? Pudiéramos decirlo que es como, no sé, contratos especiales con algún tipo de consentimiento hacia él dentro de sus hermanos. ¿Ok? Era como el consentido, ¿no? Y pues tenía un antecedente familiar un tanto complejo. Me gustaría que algunos de ustedes me ayudaran con la lectura de Hebreos 11, 17 al 22, ya que en este texto vamos a ver que Abraham, Isaac y Jacob figuran como héroes de la fe. Y como ya vimos, pues tuvieron algunos antecedentes familiares un tanto preocupantes. ¿Cómo es que pueden figurar como héroes de la fe a pesar de haber estado en un contexto familiar tan turbio? Hebreos 11, 17 al 22 dice, Y menciona también que por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Hay un punto importante que se repite, ¿no? Justamente en el versículo 17, en el versículo 20, en el versículo 21 y en el 22, que hay una palabra, fe. La fe de Abraham, la fe de Isaac, la fe de Jacob y la fe de José era lo que determinaba por qué están aquí señalados en Hebreos como los hombres de la fe. Independientemente de su familia, del tipo de familia que era, actualmente lo pudiéramos mencionar, ¿no? Como que, bueno, el apellido que tenga o cualquier característica familiar. Aquí lo importante era la fe, que eso les fue contado como justicia ante Dios. Ok. Vemos entonces que el texto bíblico es una referencia un tanto personal, ¿no? Porque habla de la fe en lo particular de cada uno de ellos. Ok. Me gustaría que ahora nos colocáramos en el contexto de cuando a José le toca escoger un nuevo rumbo. Cuando José se cae del altar en donde su papá lo tenía y es traicionado por sus hermanos. Y luego es vendido a algunos mercaderes. Y luego es revendido a alguna familia de influencia en Egipto. ¿Qué percepciones pueden tener de esto? ¿Qué pasó con José? Yo creo que José recibió un golpe bastante fuerte porque una vez que él fue el hijo consentido, vistiendo de manera elegante una túnica que su propio padre había preparado para él, pasa a ser un esclavo. Y un esclavo en aquel entonces era como la categoría más baja porque pasaba a ser un objeto. Un humano se convertía en un objeto que podía ser vendido y revendido las veces que se deseaba, ¿no? Definitivamente José tuvo, me imagino, una crisis emocional. Sí, una crisis de ansiedad porque su futuro acelurado había sido quebrantado y ahora iba a un rumbo desconocido. Ok. Creo que igual imagino que, o sea, al estar como en los zapatos de José, ser traicionado por tu familia, haber crecido. Qué fuerte, ¿no? Claro, claro. O sea, haber crecido, como luego se dice, en cuna de oro, ¿no? Que tenías todo ahí, que tenías el apapacho, el cariño, la protección de tu papá, todo. Y de repente, como que la traición esta, te vas a un lugar donde no conoces, donde no hablas el idioma, donde eres extranjero, donde ahora tú, o sea, por ti mismo, ya no está papá para que te ayude, ya no están otras personas para, tú tienes que luchar con eso. Pero aquí lo importante es que José no se centró en sus propias fuerzas para salir adelante, sino que confió en la dirección de Dios. Ok. Qué interesante, pues entendemos que la familia tiene un rol protector, ¿no? Un rol formador, ¿verdad? Siempre es ese apoyo a quienes contamos con una familia, pues tenemos una bendición de Dios en nuestra vida y podemos refugiarnos en ellos en cualquier ocasión, incluso de manera incondicional. Pero en ocasiones, pues no, no es así como en el caso de José, ¿no? Vamos a analizar algunos textos que nos pueden ayudar a entender qué sucede cuando la colectividad no cumple con su función y qué tanto la decisión o acercarte a Dios depende de la colectividad o dependen de ti como individuo. Pero ya lo vamos a hacer cuando regresemos de este corte. La vida de José es la historia de un joven que fue fiel a Dios en medio de una relación familiar disfuncional. Pero Dios finalmente lo usó para salvar a su familia y restaurar la relación perdida. Esta historia nos enseña dos verdades eternas. En primer lugar, el hecho de que atravesemos pruebas y enfrentemos dificultades no significa de ninguna manera que Dios nos haya abandonado o que nos ame menos. El amor de Dios nos llega a donde estamos sin importar lo que la vida nos depare. En segundo lugar, los desafíos que enfrentamos a menudo nos preparan para algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. Dios tiene un plan a pesar de todo y está obrando para lograr su propósito final en nuestra vida. Ni la genética ni el entorno de José determinaron su futuro, sino su decisión de confiar en Dios. Gracias por seguir con nosotros de regreso a la Escuela Sabática Universitaria. En esta ocasión estamos estudiando cómo poder encontrar descanso en los lazos familiares, en el contexto familiar. Y antes de irnos al corte, amigos, estábamos comentando que algunas culturas enfatizan el papel de la comunidad, o en este caso de la familia, de la iglesia incluso, ¿verdad?, en el cumplimiento de los objetivos de bien que se tienen. Pero en ocasiones también se considera el papel individual. En el contexto de José o en el caso de José, ¿qué nos enseñan los versos siguientes que ya les he repartido sobre el compromiso personal? ¿Qué tanto influyó la decisión personal que hizo José? Y bueno, ¿qué podemos aprender de eso? Bueno, voy a leer Deuteronomio 4, 29, que dice, Más si desde allí buscaréis a Jehová, tu Dios, lo hallaréis, si lo buscaréis de todo tu corazón y de toda tu alma. Creo que aquí el versículo nos está invitando, bueno, en el caso de José como tal para tu pregunta, pero también aplica a nosotros de que si buscamos a Dios, lo vamos a encontrar. Entonces, en esta, pues, la parte individual como formación de la sociedad, tanto en familia y la contribución a la misma, pues, necesitamos buscar a Dios y tenemos la certeza de que al buscarlo, lo encontraremos. Ok, entonces, es algo que nos corresponde hacer individualmente, ¿cierto? A lo mejor aunque la iglesia te ofrezca un espacio para congregarte, un espacio para conocer, para alabar juntos, para, pues, para desarrollar este lazo de fraternidad o de comunidad, si individualmente no estás enfocado en buscarlo, no va a suceder, ¿no? Y tenemos la garantía, como mencionas, de que si lo buscamos, lo encontramos. Bueno, el siguiente versículo es José 24, 15, y dice, Y se os parece mal servir al Señor, entonces elegid hoy a quién servir, o a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Quiere decir que para hallar descanso, nosotros tenemos la oportunidad de elegir, de elegir si realmente seguir o no. No es necesario cargar con las cadenas de nuestros antepasados para poder elegir qué futuro debemos de tener o queremos tener. Ok, o a quién queremos servir, ¿no? Exacto. Primera de Crónicas 16, 11, dice, Buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro continuamente. Y me quedo con esta última palabra, continuamente. Buscar a Dios debe de formar parte de nuestro estilo de vida. No debemos buscarlo cada sábado o cada vez que tenemos un problema. Debemos buscarlo continuamente. Y yo creo que eso fue lo que hizo que José al final triunfara, porque hay una escritora que menciona lo siguiente, dice, Con el corazón palpitante, pensaba en qué le depararía el futuro. Sí, eso era lo que estaba pensando en ese momento, cuando estaba ya hacia ese nuevo rumbo. Pero dice, entonces sus pensamientos se dirigieron al Dios de su padre. Sí, fue entonces cuando José decidió buscar a Dios. Y a partir de allí fue de manera continua. Y fíjate, Oscar, que en esa sección identificamos algo positivo que sí tenía su familia. A pesar de tanta disfuncionalidad que ya hemos detectado, al menos le enseñaron a conocer a Jehová, que era el Dios de Jacob. Y él pudo acudir a él en el momento de angustia. Me gusta mucho esta expresión de la lección que dice, La fe y la espiritualidad no se transmiten genéticamente. Así que si nuestros ascendientes de pronto tuvieron una mala experiencia o tuvieron tal vez una desventurada situación espiritual, no significa que nosotros la vamos a tener, como decía Annie. Incluso si ellos la tuvieron, tampoco es garantía de que nosotros la vayamos a tener. Si vengo de una familia religiosa de generaciones, no es garantía de que yo vaya a ser así como ellos. Entonces, definitivamente trasladamos esta responsabilidad al plano individual. Y así como José, aunque estaba en una situación desfavorable, pues nos toca decidir, ¿verdad? Nos toca decidir y afrontar esta situación. Bueno, Oscar dijo hace rato que probablemente José tuvo una crisis. Una crisis muy fuerte porque de estar en cuna de oro pasó a ser un esclavo, que era un esclavo valía menos que un camello, ¿no? O sea, era nada. Entonces, aquí la lección propone hablar acerca de la autoestima. José aprende la lección que todos tenemos que aprender. Si dependemos de los demás para que nos digan cuánto valemos, entonces preparémonos para un camino difícil y lleno de confusión. ¿Quién debería decirnos cuánto valemos? Hace un momento, aquí se estaba hablando de un evento mundial sobre qué evalúa la belleza física de una mujer para concursar, ¿no? Entonces, aquí vemos como que se utilizan ciertos indicadores para poder poner estándares si se cumplen o no. Sin embargo, los indicadores para esta autoestima y para una autoestima centrada o fundamentada bíblicamente debemos de partir de que somos creación de Dios. Y por ello, nadie más nos puede decir el valor que tenemos porque Dios nos creó y más que crearnos, dio su propia vida por cada uno de nosotros. Y creo que esa parte es un valor que nadie más lo debe asignar porque Dios ya lo ha hecho. Ok. Y es aquí donde quiero introducir Isaías 43.1. Ahora, si dice Jehová, creador tuyo, como mencionabas, Daniela, o Jacob y formador tuyo, o Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre. Y la frase que más me conmueve, mío eres tú. Ese es el verdadero valor de nosotros. No lo que las personas creen que nosotros valemos, sino lo que Dios cree. Y para Dios somos propiedad suya, somos sus hijos. ¿Qué más podemos pedir? Ok. Sí, definitivamente al elaborar nuestra propia concepción de estima o cuánto valemos, tenemos que considerar eso, ¿no? ¿Quién nos creó? ¿A quién pertenecemos? Bien, pues vamos a ahondar un poco más y ahora nos vamos a ir a consultar con un experto sobre cómo podemos mostrarnos abiertos a seguir los principios bíblicos del amor, el perdón, el sobrellevar las cargas y demás para aportar algo de sanidad a nuestras relaciones familiares. Bueno, las relaciones familiares valen oro o más que el oro, valen diamantes. La familia y el sábado van de la mano, lo que significa que la familia y el descanso van de la mano. De hecho, son dos instituciones que el Señor creó, que el Señor bendijo, que instituyó en el origen, en la misma creación. Entonces, son compatibles, son complementarias. Y hay que recordar que originalmente Dios hizo el sábado para beneficio del hombre, así Jesús lo vino a recordar. Y también hizo la familia para beneficio del ser humano. Recordemos que dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y también les dijo, fructifiquen. Entonces, tanto el matrimonio como los hijos, la familia completa, son parte del plan de Dios. Y si en el plan de Dios está el sábado y está la familia, obviamente son compatibles. Yo creo que podemos encontrar paz en las relaciones familiares cuando cada miembro de la familia trata de buscar primero, de manera personal, un encuentro con el Señor. Porque Dios es el autor de la paz. Dios es el que da el descanso verdadero. Y si cada integrante de la familia tiene un intento, tiene un proceso, tiene una decisión de encontrarse con el Señor, que es el Señor de la paz, bueno, va a sumar al resto de la familia con ese ingrediente valioso de la paz. Así que es una búsqueda personal de Dios. También hay que decir que hay que poner los intereses del prójimo en primer lugar. Eso es algo que vale mucho porque es parte de la regla de oro. El lugar donde hay que cumplir en primer lugar esa regla es en la familia. Que el Señor nos ayude para que nuestra familia, nuestro hogar sea un lugar de verdadera paz. Agradecemos al Pastor Vega por ampliar nuestro conocimiento sobre este tema. Y pues vamos a retomar el estudio, ¿no? Estamos en la sección que nos invita a reflexionar sobre cómo nos debemos relacionar, ¿no? Y definitivamente la familia es un lugar, es un núcleo, es un escenario de relaciones, pero también fuera de ella, como sociedad, como colectividad, como denominación incluso religiosa, podemos relacionarnos. Me gustaría que, Annie, nos contaras de qué formas prácticas se podrían ver las bendiciones de Dios en la vida de José y cómo eran las relaciones interpersonales de él. Bueno, en Génesis 39 menciona cómo es que José empieza a destacarse entre las actividades y todo lo que conllevaba trabajar en la casa en donde estaba. Entonces, pues aquí menciona que, bueno, Potifar lo trajo a su casa, luego vio cómo prosperaba en todo lo que José hacía, luego lo puso como mayordomo, luego se encargó de su casa, y aquí pues menciona que José manejaba todo lo que Potifar tenía. Entonces es interesante cómo es que, a pesar de que José era esclavo, había sido vendido, a pesar de que era un extranjero que no estaba en su tierra, Dios bendice esa fe que nace, ¿no?, de ese viaje, y lo bendice siendo como un objeto de bendición para aquellos extraños, ¿no?, para aquellos desconocidos. Entonces, bueno, ¿cómo eran las relaciones interpersonales de José? José, pues como José estaba siendo guiado por el Espíritu de Dios, pues tenía el Espíritu de Cristo, ¿no?, y esa diferencia, pues, se hacía notar. Ok, me imagino a José como una persona con la que te gustaría estar, una persona preparada, con una perspectiva fresca, de una compañía agradable, diferente. Servicial incluso. Servicial, claro. Porque si llegó a esa posición era porque Potifar vio en él esa disposición. Además, es servicial inteligente porque estaba administrando de una manera buena, ¿no? Ahora, a pesar de que le fue bien aparentemente al principio, se iba a presentar un desafío. Daniela, ¿qué problema de relación enfrenta José? ¿Cómo decide abordarlo? Bueno, sin duda vemos que sus habilidades sociales las tenía muy bien desarrolladas, que creo que eso también es algo positivo de la familia, ¿no? Cómo él podía desarrollarse con otras personas, y aquí ya cuando establece ciertas relaciones, en este caso con su patrón, con Potifar, como en toda relación, hay ciertos límites, ¿no? No es lo mismo tener una relación madre-hijo que empleado y jefe, etcétera. Entonces, aquí Potifar le había asignado o su relación estaba dada en ciertos términos de que José podía intervenir en todo, menos en un aspecto, que era en la esposa de Potifar. Y aquí esta relación, entonces, vino a ser, pues, un quiebre, ¿no? No estaba dentro de los límites y, bueno, aquí es el problema al que José se enfrenta, donde no fue por él, sino que fue por la esposa de Potifar quien se acercó a él para solicitarle, pues, lo que ya todos conocemos, pero él supo identificar hasta dónde estaba su límite de esa relación. Vale. Así es. Y es interesante que José, menciona aquí la lección, comprende que no puede controlar las decisiones de los demás. Y esa es una realidad en nuestra vida. Nosotros solo podemos controlar nuestras decisiones, ¿sí? Entonces, sin embargo, a pesar de esto, José decidió vivir a amar y tratar a todos los que lo rodeaban de una manera que honraba a Dios. Y ahí está la diferencia. La diferencia con David. José no se dejó llevar. José pensó muy bien las cosas y sabía que al cometer ese acto, si éste lo hacía, estaría petando contra Dios. Ok. No, pues, nos encontramos entonces con una persona que pudo mantener el enfoque. Ahora, me gustaría que analizáramos las consecuencias de que él se mantuvo fiel. porque uno esperaría que al que hace las cosas bien le vaya bien. Pero, ¿qué le pasó a José? Fue a la cárcel. Fue a la cárcel. Ahora, aunque está en la cárcel, hubo ciertas situaciones que se presentaron ahí que también atiende al aspecto de las relaciones. ¿Qué sucedió con José en la cárcel y qué podemos aprender de él? Bueno, en el relato bíblico de Génesis 39 podemos ver que él empieza a tener una relación con los presos. De igual forma, lo nombran para ocupar una responsabilidad y empieza a interpretar los sueños. Y cuando interpreta el sueño de una persona le dice acuérdate de mí, del copero. O sea, se atrevió a pasarse a un estado de vulnerabilidad y pidió ayuda. Sí, eso demuestra que José estaba en un ambiente de confianza como para pedirle ayuda a alguien a quien le había interpretado un sueño desconocido podríamos decir. Es interesante que José tenía esa confianza allá. Ok, qué interesante el ámbito de aplicación de esta cuestión de la integridad. Y fíjense que la parte final de la lección nos hace pensar en José o en nuestras relaciones en el caso de José como una miniatura del gran conflicto entre Dios y Satanás que se viene librando a lo largo de los siglos. Por tanto, esto significa que no hay relaciones perfectas. Toda relación debe tener una dinámica de crecimiento y el enemigo tiene un interés personal en usar a su favor todas nuestras relaciones, especialmente las más cercanas a nosotros. Así que las relaciones en general pueden ser utilizadas para atender lo bueno o para atender lo malo. Me gustaría que compartiéramos en pocas palabras con qué nos quedamos del repaso de esta lección. Yo me quedo con el hecho de que no importa cuál es nuestro antecedente en la familia o nuestro presente. Nosotros tenemos la última palabra, la última decisión en lo que respecta a nuestra vida espiritual y a nuestra relación con los demás. Estaba pensando en la elección pasada y José decidió llevar el yugo de Cristo porque bueno, si no hubiera sido de otra manera José tal vez hubiera acabado muy diferente. Sin embargo, él siempre eligió ese yugo y obviamente pues nosotros sabemos que aligeró su carga y lo llevó hasta la gobernatura de Egipto. Qué interesantes conclusiones. definitivamente nos ha enriquecido el estudio de la elección y pues bueno, invitamos a ustedes también para que puedan aplicar estas enseñanzas y que podamos gestionar nuestras relaciones de la manera que nos haga llevar el yugo de Cristo. ¡Gracias! 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 Gracias!